...que eran impresas las iniciales griegas. Le dije, ¿cómo se supone que usará este billete un ciudadano o campesino griego que no sabe latín? ¿Simplemente mirando los números? Le miré extrañado y respondí, no están dentro ahora ni lo estarán nunca. Teo me preguntó si estaba seguro que Grecia sería un Estado miembro cuando se creara la zona euro. Claro, ¿apostamos algo? Contesté. Una apuesta representativa. Grecia quiere el euro por encima de todo. Y con ello, pondrá más tarde en peligro a Europa entera. 16 años después, protestas por toda Europa. Rabia y desesperación. Me enojo mucho por lo de Grecia, porque nos engañaron. Todos los países mintieron en sus libros contables. No se puede criticar a los demás cuando uno mismo incumple las normas. ¿Cómo pudo llegarse a esta situación? Un par de trampas acá y allá. Todos estaban implicados. Todos tenían las manos sucias. También Alemania. No desvelaré las artimañas de burla de control de las arcas públicas. Tres años antes del euro se establecen normas claras. Todos los países que quieran entrar deben tener un déficit por debajo del 3%, una deuda que no supere el 60%. El canciller federal, Helmut Kohl, y su ministro de finanzas exigen entonces que se respete la misma regla una vez creada la eurozona y quien la infrinja sea sancionado automáticamente. Pero la demanda es rechazada. Jack Chirac pensaba que era una idea de los tecnócratas alemanes y se opuso. Al día siguiente llegaron Chirac y los mandatarios restantes. Estaba furioso. Fui hasta donde Helmut Kohl y le dije No pienso aguantar esto. El propio Kohl se dirigió a Chirac, bastante enfadado, y le dejó claro que no íbamos a dejar que nos tratara así. Francia no quería sanciones automáticas y Alemania cede. He ahí el primer error grave, porque se firma un pacto de estabilidad, pero son los políticos los que deciden si se sanciona o no y cuándo. Enseguida se hace evidente que casi todos los países tienen dificultades para cumplir los requisitos de acceso. En la cumbre de ministros de finanzas de la Unión Europea, que se celebró en Bruselas a finales de 1997, la situación empeora. El luxemburgués Jean-Claude Juncker debe enfrentarse a exigencias inesperadas. Alemania y Holanda quieren excluir algunos países. Los holandeses se dirigen a él. No era posible fundar una zona del euro con la participación de España, Portugal e Italia. Además, mantuve una interesante conversación en privado frente al Palacio de Versalles con el por entonces presidente del Banco Federal, Hans Tietmeier, que insistió en que Bélgica no podía ser un Estado miembro. Más tarde, los franceses argumentaron que si Italia no era miembro de la Unión Monetaria desde sus orígenes, ellos no participarían en el proyecto. Así que Theo Weigel me llevó hasta un rincón y charlamos un buen rato. Me dijo, si esta es la postura de Francia, no saldrá nada de esto. Chirac y Coll están enfrentados. En realidad Italia no puede participar, porque no cumple los requisitos de adhesión, pero ya no se trata de requisitos, sino de influencias y poder. Francia quiere tener a Italia como un aliado poderoso en la zona del euro y como contrapeso a Alemania. El histórico proyecto se tambalea. El canciller Coll quiere introducir el euro a cualquier precio. Así que dejan de lado las reglas y firman un impreciso pacto que debía parecer todo lo contrario. Se funda la Unión Monetaria y participan algunos países que en rigor no están preparados. Existen lagunas y excepciones para cada norma. Además, no hay sanciones automáticas para aquellos que las infrinjan. La moneda común inicia su andadura sobre unos pilares muy frágiles. En 1999 Grecia aún no es miembro. A mi juicio era inconcebible que en los próximos 10 años Grecia fuera a alcanzar las condiciones necesarias para entrar en la Unión. Grecia tampoco dio indicios de estar preparando el formulario de adhesión o de decir, en dos años estaremos listos. Por eso no se planteó el tema. Pero la apuesta de Weigl aún está pendiente. Y el ejecutivo heleno quiere la adhesión a toda costa. Creíamos firmemente en la integración de Europa porque pensábamos que con ella aumentaría la calidad de la burrocracia griega, la economía del país se desarrollaría y mejoraría nuestro sector servicios. Todo ello significaría un impulso para Grecia. Y por encima de todo, queríamos ser parte de la Eurozona para introducir así disciplina monetaria y fiscal en el país. Un error de conceptos porque la zona del euro no es ningún gimnasio en el que uno se inscribe para ponerse en forma. Al contrario, para entrar hay que demostrar una buena condición. Por eso, el Ministerio Griego de Finanzas busca la forma de cumplir los requisitos de adhesión. Para ello hay que mejorar los datos presupuestarios. Grecia es el país de la Unión Europea con el mayor gasto militar. Una partida presupuestaria enorme que no se contabiliza en el presente, sino en el futuro. Cuando desempeñaba el cargo, la contabilidad funcionaba de la misma forma que hoy día. Al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea, el gasto en defensa no se contabilizaba hasta que no se recibía el armamento. Eso significa que cuando se hacía el pedido se podía ignorar el pago y no abonar la suma total hasta el momento de la entrega. La oficina de estadística griega se ocupa de preparar el formulario de adhesión a la eurozona con cifras estatales. Parte de estos datos solo podían facilitarse por teléfono. En general, la calidad de la burocracia griega es muy mala. La formación es deficiente y los sistemas de organización desactualizados. Solo hay que recordar que hasta 1997 no existían dispositivos electrónicos en el Ministerio de Finanzas. Todo se escribía a mano. Así que se trataba de un sistema extremadamente anticuado, ineficiente y obsoleto. Grecia envía sus cifras a la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Eurostat en Luxemburgo. Ellos se encargan de procesar los datos, pero no los verifican. Otro grave error, tal y como quedará demostrado después. Cuando la Comisión propuso conceder a Eurostat la posibilidad de trasladarse hasta los países para mirar en sus libros de cuentas, los Estados miembros, incluido Alemania, se opusieron, alegando que eso supondría una intromisión en la soberanía nacional. Los números continúan su viaje. Llegan al Banco Central Europeo en Frankfurt, donde serán analizados. El banco emisor debe comprobar si Grecia está preparada para entrar en la zona del euro. El BCE sencillamente tenía que actuar como perito, a partir de unos criterios previamente indicados. El resto le era indiferente. Contemplamos las cifras y pensamos, madre mía, ¿cómo lo han conseguido? El déficit de Grecia estaba claramente por debajo del 3%. No pudimos saber a ciencia cierta en qué grado habían maquillado los datos. Solo nos lo imaginábamos a grandes rasgos. El Ministerio Alemán de Finanzas también recibió el informe del Banco Central Europeo sobre Grecia. El recién nombrado titular de la cartera, Hans Eichel, estudió el documento, aunque aparentemente no con suficiente esmero. En su informe, el Banco Central Europeo aseguraba que Grecia avanzaba en la dirección correcta y que podíamos admitirla. En este informe de Convergencia 2000 sobre Grecia, no hay una sola frase que afirme que Grecia está lista y puede ser admitida. No la hay. Como cualquier informe, no arrojaba luz. Tampoco en este caso se pronunciaba claramente sobre Grecia. Pero la frase decisiva era que Grecia avanzaba en la dirección correcta, al igual que Italia y Bélgica, y que por ello los tres países podían ser admitidos. Ni rastro de dicha recomendación en el informe del Banco Central Europeo. Seguramente hubiera sido de agradecer que el por entonces gobierno federal redactara una petición oficial para que el Bundesbank emitiera un dictamen, pero no fue así. Por lo visto, el ministro de Finanzas, Hans Eichel, no tenía el menor interés en que el Banco Federal emitiera un dictamen. Así había sido convenido por Europa. Tampoco a ningún otro gobierno europeo se le ocurrió consultar a otro organismo, además de a las dos instituciones que debían dar el visto bueno, que eran el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. En cualquier caso, me daba la sensación de que el Ejecutivo alemán estaba por entonces más interesado en minimizar el debate sobre los criterios para Grecia, en restarle en la medida de lo posible importancia, para no centrar la atención pública sobre esa cuestión. Solo una persona se niega a seguir guardando silencio. El presidente del Bundesbank en el Estado Federado de Gese hace de tripas corazón y aprovecha una rueda de prensa de la entidad para hablar claro sobre Grecia. En aquella ocasión, dije que en mi opinión la adhesión de Grecia debía retrasarse un año, porque el país no cumplía con los criterios del Tratado de Maastricht. Y por encima de todo, porque consideraba que el primer país que entrara en la Unión, después de los 11 fundadores, debía respetar Maastricht. De lo contrario, enviaba a otros países que quisieran seguir sus pasos el mensaje de que en la Unión Europea no cumplimos las normas. Inmediatamente después de que las agencias publicaran mis declaraciones, la cotización del DRAGMA cayó y también del mercado de valores griego, porque en los mercados algunos interpretaron que mis palabras ponían en tela de juicio la adhesión de Grecia. Ello provocó que el ministro griego de finanzas acudiera a mí. ¿Cómo es posible que alguien que no tiene ninguna autoridad en el Bundesbank diga algo así? Y que por pertenecer al Consejo del Banco Central, sus palabras tengan semejante repercusión. No puede ser. Me dirigí al presidente del Bundesbank y le dije, por favor, asegúrate de que nadie que no esté implicado se exprese en público sobre el asunto. El ministro alemán de finanzas hace callar la única voz que criticaba la adhesión de Grecia. En 2001, Grecia se convierte oficialmente en Estado miembro. El ejecutivo heleno sabe que no solo importa entrar, sino que ahora tiene que mantener unos presupuestos estatales estables de forma permanente, tal como fue convenido antaño en virtud del Pacto de Estabilidad de Dublín. Para ello se crea expresamente una agencia de deuda que se encargará de vender los bonos estatales para inyectar dinero en las arcas. Pero el endeudamiento es tan abrumador que hay que recurrir a la ayuda profesional. El gobierno griego quería reducir su deuda, así que decidió ponerse en contacto con Goldman Sachs, uno de los mejores bancos de inversión, para que buscara la forma de ocultar parte de la deuda. 2.800 millones de euros. 2.800 millones que sencillamente deben esfumarse. La filial londinense del Banco de Inversión norteamericano les mandó a su mejor empleada, Antigone Ludiadis. Ella se encargaría de urdir el plan. Ludiadis es una de las muchas personas que se dedican al sector financiero y se ganan la vida buscando soluciones creativas a los problemas de los deudores. Para ello hay que desarrollar un plan inteligente y conocer las leyes muy bien para asegurarse de que éste está justo en el límite y no cruza la delgada línea que lo convertiría en ilegal. Goldman Sachs conoce bien la legislación, muy bien incluso, y puede ayudar a Grecia. La idea de Goldman Sachs es extremadamente compleja, pero legal. Se trata del instrumento financiero denominado SWAP, que básicamente consiste en un trueque. Se vende ahora deuda que se pagará más tarde. Pero el contrato SWAP, que acordaron Grecia y Goldman Sachs, no liquida las deudas, sino que únicamente las pospone. En la práctica existen los SWAP, que son legales y solo minimizan el déficit de forma transitoria, no permanente. Lo importante es mantener los criterios de transparencia de forma que, si se ha implantado, se sepa lo que un instrumento semejante entraña de cara al futuro, pues el SWAP implicará cargas adicionales para las arcas. Primero se produce una desgrabación, pero después le seguirá una carga mayor. No es en absoluto una solución milagro. Pero Grecia sigue necesitando milagros. Sus arcas públicas están en apuros. Por eso Atenas recurre a una nueva artimaña y decide contabilizar como ingresos del presente ejercicio los beneficios del aeropuerto de Atenas, que se esperan obtener en los años venideros. Si apunto hoy los ingresos de las trazas aeroportuarias de aterrizaje que se pagarán dentro de dos años, me tengo que preguntar qué podré contabilizar entonces dentro de dos años. Las que obtendré en diez. En cualquier caso me anoto ingresos y no he recibido dinero. Se trata de contabilidad errónea y nunca funciona. Al principio las cosas marchan bien para Grecia. Cuando en 2002 el euro se pone en circulación, el país ya es un Estado miembro. El primer ministro griego presenta orgulloso los billetes de euro, también con iniciales griegas. Grecia ha ganado la histórica apuesta. Poco después de haber introducido el euro, al ejecutivo germano le surgen problemas. Las arcas de Alemania también están en apuros. Se trataba evidentemente de una disminución de los ingresos por impuestos. La primera conclusión del Departamento de Políticas Públicas fue pensar esto significa que podríamos superar al fin del año la barrera del 3%. Un empleado del Ministerio de Finanzas compila los datos. Su pronóstico está claro. El déficit supera con creces el 3%. Eichel está en un aprieto y el canciller federal, Gerhard Schroeder, enfadado. Algo así resulta especialmente vergonzoso cuando se acerca el año electoral y uno es consciente de que no puede mantener sus compromisos ni cumplir sus promesas. Pues no solo el déficit no bajará este año del 3%, sino que tal vez lo superará. Y la reelección de Schroeder, entonces, en el último año de su primer mandato, no estaba garantizada. Los documentos internos demuestran que el Ministerio hace todo lo posible por ocultar la verdad a la población. Y no pretende publicar los escabrosos datos hasta después de las elecciones. En septiembre de 2002, Schroeder gana las elecciones por un escaso margen. La verdad sale a relucir entonces. Finalmente se descubrió que el déficit de Alemania no era del 3,4%, como calculaba para sí el ministro de Finanzas justo antes de los comicios, sino de un 3,9%. Durante estos meses, el Ejecutivo Heleno también lucha por sus presupuestos. Las deudas ejercen presión y pronto hay que volver a enviar datos a Bruselas. En la agencia de deuda se vuelve a recurrir a Goldman Sachs. Continúa el fraude. Estábamos ocultando alrededor de 2.800 millones en deuda, o mejor dicho, no tuvimos que publicarlos, porque de esconderlos habríamos contravenido las reglas de Eurostat. Por entonces era legal no difundirlo, y pudimos escaquearnos. Después de 2008 hubo que publicarlo, y Grecia no lo ha hecho. El asunto entraña un alto riesgo. Los intereses no están fijados, así que es una apuesta temeraria, y que finalmente se escaparía de las manos. Tras cerrar el acuerdo, los tipos de interés se movieron en la dirección equivocada. Se dispararon tan rápidamente como nuestras deudas se redujeron. Así es como el valor actualizado se estaba hinchando. Grecia intentó combatir el problema de la deuda al principio, y al escoger esta forma subió un riesgo enorme, que se ha vuelto contra nosotros. Esta vez Atenas pierde la apuesta. Una apuesta de intereses. Solo Goldman Sachs sale ganando al embolsarse, según datos aún por confirmar, 500 millones de dólares. Cuando los presupuestos alemanes empiezan a empeorar rápidamente, interviene la Comisión Europea, el único gremio que puede tomar la iniciativa. Los funcionarios de Bruselas quieren imponer sanciones millonarias a Alemania, tal y como prevé el código. Los datos simplemente revelaban que era necesario poner en marcha un mecanismo de control del déficit, y el primer paso era declarar a Alemania en moratoria. Pero en aquella fase no solo Alemania, sino también Francia, presentaba una constelación de datos igual de negativa. Eichel viaja a Bruselas y forja alianzas en contra de las reglas impuestas por él mismo y contra el Pacto de Estabilidad. Todo ello para impedir las sanciones. Aquello fue sencillamente humillante. Era el momento en que 10 nuevos países iban a entrar en la Unión Europea. Gran parte de los ministros de finanzas de esos países, buenos conocidos, me dijeron, señor Ising, Otmar, ¿cómo se lo explico ahora a mi pueblo? He predicado que tenemos que tener unas finanzas sólidas. O si no, los alemanes no nos dejarán formar parte de la Unión. Y ahora son ellos los que violan sus reglas. Un momento histórico, el día en que Alemania y Francia incumplen el Pacto de Estabilidad. Significa mucho más que un engaño, supone romper con los principios solo cuatro años después de fundar la Unión Monetaria. Desde el punto de vista alemán, la forma de actuar es correcta. Para Europa y el euro resulta una catástrofe. Entonces los dos grandes, Alemania y Francia, enseñaron a los pequeños que las reglas solo se habían escrito para ellos y que entre tanto los grandes harían lo que considerarán apropiado. Las principales potencias europeas han tirado por la borda sus principios. El pecado original, ¿quién cumplirá ahora las reglas? Nombran a un nuevo responsable de Eurostat, la Oficina de Estadística Europea. No le hace falta examinar las cifras de Grecia al detalle. Cuatro años después de su adhesión, algo no cuadra. Le llama la atención desde el primer vistazo. Empezamos a tener dudas acerca de algunos números. Entonces les preguntamos y enviamos cuestionarios. Pero las respuestas que obtuvimos no hicieron sino suscitar más dudas. Así que pedí a mis funcionarios que consultaran a la Oficina de Estadística Griega. Los inspectores de Eurostat vuelan a Atenas. Aún no tienen las autorizaciones especiales requeridas, pero en Grecia acaba de producirse un cambio de poder en el gobierno y la Oficina de Estadística tiene una nueva cúpula directiva. Intercambian información y Eurostat queda perpleja ante las conclusiones. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había toda una serie de incoherencias en las cifras, además de omisiones. A todas luces, se habían simulado o faltaban, por no calificarlo de otra forma, los datos correspondientes al presupuesto armamentístico. Nuestros colegas griegos alegaron, Sí, pero son cifras secretas. ¿Cifras secretas? ¿Acaso no está reflejado el gasto militar de Grecia en los presupuestos? Creo que este método presupuestario de Grecia, de ignorar, por ejemplo, el gasto militar en los presupuestos oficiales, no tenía precedentes. Para nosotros, era insólito. Es posible que el ministerio griego de defensa hubiera ocultado por completo parte del presupuesto militar para engañar a la eurozona. Los actuales mandatarios responsabilizan al ejecutivo anterior de haber modificado los sistemas contables en el 2004, habiendo incluido sumas millonarias del pasado. Ello permitió que en el momento de hacer un encargo de armamento se apuntaran en los presupuestos las cantidades millonarias que no se pagarían hasta después de 2004. Ello infló los presupuestos de los años 1999 y 2000 con efecto retroactivo, e hizo que pareciera que Grecia había mentido para entrar en la eurozona. Los criterios contables eran públicos, todo el mundo lo sabía, y estaban compilados en un volumen con cientos de páginas. Es igual que si cambiamos los métodos contables y de repente todas las empresas con déficit registran un superávit. Eso no ocurre. Los sistemas contables cambian a menudo, pero las manzanas seguirán siendo manzanas y las peras, peras. Los datos presupuestarios de Grecia tuvieron que ser modificados con carácter retroactivo. El país jamás debería haber entrado en la Unión Europea, pero eso no es todo. No nos hemos percatado hasta tarde de que no solo falsificaron las cifras, sino que además los datos presentados no fueron usados al azar. Lo terrible es que cuando todo esto se hizo público, tarde y de golpe, aumentó la desconfianza sobre los datos concretos. Recuperar esa confianza de nuevo es un proceso muy complejo. La desconfianza reina en Europa. Los líderes políticos se han engañado a sí mismos y entre ellos, durante demasiado tiempo, han sido engañados y estafados. Ahora un pacto fiscal debe salvar al euro con la ayuda de un freno a la deuda y sanciones automáticas. Ahora dominarán el sentido común la idea de que no se puede gastar más dinero del que se gana. Para eso, yo no necesito ningún pacto. Ya me lo enseñó mi madre. Supone un salto cualitativo hacia la cultura de la estabilidad en Europa, en todos los estados miembros que han ratificado el pacto fiscal, que son 25 de un total de 27 países europeos. Y por eso creo que hemos dado otro gran paso. Pero no tengo la esperanza de que en el futuro la gente siempre vaya a cumplir en todo momento las reglas establecidas. También los ciudadanos europeos se han vuelto escépticos porque deben pagar ahora por los errores del pasado. ¿Qué pueden esperar de los políticos que se saltaron sus propias normas? Ahora la gente sale a las calles a protestar. No contra el euro, que fue una gran idea, sino contra los gobiernos que han hundido a Europa en una crisis grave. Gracias por ver el éxito. ¡Suscríbete al canal!